¿Qué tal amigos del Nuevo Herald? Yo soy Fonseca y quiero contarles que estoy muy orgulloso celebrando porque soy el primer rey colombiano del Carnaval de Miami, así que tomo este nombramiento con mucho orgullo, con mucha responsabilidad trayendo mi música acá el próximo 10 de marzo, vamos a estar tocando canciones de mi nuevo álbum Agustín, así que no se lo pierdan, acá los espero 10 de marzo, Carnaval de Miami y Ciudad de la Calle 8, nos vemos, chao. Gracias.